Música Estamos con Joel Castillo, su gerente de planificación y producto de Toyota del Perú. ¿Qué tal? Le Mundo Torque a través de Willas Televisión. Muy bien Nancy, felices que estén aquí siempre con nosotros y presentándoles a la nueva Toyota Hilux Stout. Música Bueno para nosotros es un hito super importante principalmente porque tiene dos nombres muy tradicionales en el país, Hilux y Stout. Y de Hilux digamos rescata todo lo que es el motor eficiente, la modernidad, un vehículo ampliamente conocido y preparado para las rutas del Perú. Y de Stout lo que es la accesibilidad y la flexibilidad que ahora se combinan y traen este modelo que es digamos la solución ideal para este perfil de cliente. Música El motor de la Hilux Stout es el mismo motor de la Hilux actual, el motor 2GD, cuenta con 148 caballos de potencia, que es justamente un motor con una potencia mayor a los participantes dentro del segmento. Y si hablamos de consumo, según pruebas internas que hemos realizado, tiene un consumo mejor en 45% en lo que respecta a kilómetros recorridos por galón con respecto a los principales participantes dentro del segmento. Música El alto es 1.7 metros, el largo es 4.9 y el ancho es también 1.7, son medidas ideales para el uso en ciudad. Este modelo es uno de los primeros en los cuales se ha incorporado el mantenimiento conveniente. Y esto responde también a la necesidad del cliente en términos de ser eficiente. Los costos de operación, como te mencionaba, incluyen el combustible, que es el factor principal, pero también el mantenimiento. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que el costo de mantenimiento esté a nivel similar de un taller externo. ¿Esto para qué? Para que el cliente pueda ir realmente al dealer de Toyota y tener la confianza y digamos todo el respaldo de nuestra red de concesionarios con un servicio pues a uno, a un costo mucho más eficiente. Música ¿Y cuál es el precio que está ingresando al mercado nacional? Es una buena pregunta porque también es un factor que hemos revisado con el fin de darle accesibilidad al cliente. 20.190 dólares en año de modelo 2025 y únicamente no opciones al contado, sino también contamos con opciones de financiamiento. Tenemos un programa de leasing todo incluido dentro de Toyota que es el quinto one. Tenemos un programa de financiamiento exclusivo Toyota Life en el cual el cliente puede buscar o encontrar opciones diferentes de compra para la adquisición del vehículo y también la posesión del vehículo dentro de su uso diario. Música Bueno, nos ubican en este momento en toyotaperu.com.p, pueden entrar directamente o pueden acercarse a cualquiera de nuestros concesionarios a nivel nacional. Tenemos en realidad concesionarios en todas las ciudades, así que los esperamos y felices de atenderlos. Música